Hola chicas vamos a empezar con este nuevo set Aquí ya aplique mis adherentes y voy a aplicar una capita de acrílico cristal en todas las uñas Voy a utilizar esta mezclita que les hice el otro día en un video en vivo aquí en youtube Ahí les voy a dejar en la cajita de descripción el enlace a ese video Voy a aplicar esta mezcla que quedó tan bonita en este dedo medio Va a ir toda rosita Me gustó mucho esta rosita porque no tengo ningún color así parecido Está muy bonito Voy a utilizar este acrílico de Gelish Es para hacer la técnica deep pero a mi me gustó mucho el color De los glitters estos y que están bien este Como bien delgaditos, bien chiquititos Me gustaron mucho Tengo varios que he comprado para hacer esa técnica, la técnica deep Pero yo los utilizo así Con un número y todo Aquí les voy a mostrar Nada más agarre poquito rosa, poquito dorado Y ya nada más empiezo a ir a aplicar ¡Gracias! 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 Miren aquí que bonito se mira este dorado Lo que voy a hacer es que le tengo que aplicar más acrílico cristal a este mix Porque está muy puro Pero está muy bonito este dorado No está tan amarillo, es como un champaigne Así se mira bien bonito ¡Gracias! 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 Esta uña del dedo meñique quedó bien bonita Le puse más acrílico dorado que rosita Y se mira muy bonito Y pues voy a encapsular todas las uñas Es un set muy sencillo chicas Pero quedó muy bonito También voy a aplicar unos cristal preciosa en color aurum Y unas perlas muy chiquititas En el dedo anular me apliqué un moño Un moñito así de tela Pero ya después se me cayó y me las dejé así sin moños También van muy bonitas Bueno aquí las dejo viendo Como pongo la decoración Y espero les guste Y nos vemos pronto Bye Gracias por ver el video ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.